¿Qué tal amigos? Soy el luchador Tinieblad Junior. Si tienes que salir de casa y viajar en metro, debes de hacerlo con la máscara bien puesta. El uso de cubrebocas en el metro es obligatorio. Puedes comprarlo en la farmacia o hacerlo en tu casa. Antes de subir a RIM, lávate bien las manos. Necesitas tela, resorte, tijeras, hilo y aguja. Puedes usar un payacate, una sábana, la funda de una almohada o una camiseta que ya no utilices. Recorta un cuadrilátero más o menos de este tamaño, unos 20 centímetros de base por 15 de altura. Y si es para tus chavitos, debe de ser de unos 18 centímetros de base por 12 de altura. Haz un doblez en el lado más corto del cuadrilátero y cóselo. Ahora vamos con el resorte. Cortas tramos de 60 centímetros y lo acomodas de esta manera. Ahora sí, estás listo para poner al coronavirus contra las cuerdas. Si tienes la posibilidad de estar en casa, don a los cubrebocas que hagas. Todos los necesitamos. Cuando tengas oportunidad, entrégalos en una bolsa cerrada al jefe de tu estación del metro más cercano. Y recuerda, sin máscara no hay protección. En el metro viaja con la máscara puesta. Ponte la máscara. Ponte la máscara. Gracias por ver el video.